Este es Siloes Sirio Fundación Valor para el Mundo entero cable funcionando perfectamente después de tantos truenos relámpagos que hubieron ahora en la madrugada y este es el día número 267 la operación del cable aéreo de Siloes me dio la lluvia está funcionando perfectamente porque ya dejó de tronar hay una leve brisa y este es el día número 267 de esta operación que me dio la lluvia Siloes Sirio Fundación Valor para el Mundo entero 227 días de operación del cable en medio de la lluvia